El poporrí y la pala volteada, o el poporrí y el gavilón pollero Como lo quieran identificar, compare grabaciones de polluelos o pare Continuamos con esto, dice... Empezamos con el ritmo y el sabor Los polluelos, mi gente Las piedras y las boobies de la chuchisín Hace que me muera de ganas de amar la neta que la chuchisín tiene, sí Una figura sensacional, la miro cuando paso por la calle No me la como con la mirada, sí Las piedras y las boobies de la chuchisín Hace que me quiere enamorar Mira, 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 pariente Que vio a la chuchis como viene Ah, caray, parece que trae la pala volteada ¡Charro! Las piedras y las boobies de la chuchisín Hace que me muera de ganas de amar la neta que la chuchisín tiene, sí Una figura sensacional, la miro cuando paso por la calle No me la como con la mirada, sí Las piedras y las boobies de la chuchisín Hace que me quiere enamorar Dime negra quién te besó a la orilla del paliza Dime negra quién te besó a la orilla del paliza Ay, a la orilla del paliza Ay, a la orilla del paliza ¿Cómo fue que se descuidaron que la policía no hiciera nada? ¿Cómo fue que se descuidaron que la policía no hiciera nada? Ay, a la orilla del paliza Ay, a la orilla del paliza Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Ay, a la orilla del paliza Ay, a la orilla del paliza ¿Y cómo baila esa gente de las olas altas? ¡Vamos colectivo Macapulé! ¡Hey, hey, hey! Se llevó mi polla el gavilán pollero Sin mi polla yo me muero Gavilán, gavilán, gavilán Te llevaste mi polla gavilán Si tú vuelves mi polla para atrás Yo te doy todo el gallinero Yo te doy todo el gallinero Gavilán, 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 gavilán Yo te doy todo el gallinero Y así nos vamos bailando ¡Hey, hey, hey! Y esa gente de la Florida, diga Mayocoa y puntos intermedios ¡Soy, soy, 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 soy! Gracias por ver el video.